Tuvimos que insistir frente a la justicia debido a que Desur seguía sin atendernos. Tuvimos una reunión con su presidente, le explicamos cuáles son los problemas que tenemos los anuncenses con los reiterados cortes. Sabemos que los cortes a veces son inevitables, lo que nos parece que no está bien es que no se atienda a los vecinos cuando los vecinos tienen problemas a raíz de la falta de electricidad. Así que frente a eso nos hemos presentado nuevamente a la justicia y la justicia ha fallado nuevamente en contra de Desur obligándolo a que en el plazo de 30 días desarrolle un protocolo, estos son los pasos a seguir para ayudar a los vecinos cuando la luz inevitablemente se corte y en caso de no cumplirlo tiene una fuerte multa diaria. Es lógico que estén enojados, nosotros sufrimos, somos vecinos, sufrimos como los vecinos, aquí mismo en el municipio tenemos muchos cortes, el problema es cuando se corta la luz en una sala de atención sanitaria, en el hospital, por eso Desur tiene la obligación, como partícipe en la generación de este problema que hoy tenemos, que la red sea deficiente, tiene obligación de remediarlo, donde no lo pueda hacer, donde la luz se corte por algún problema técnico, ahí tiene que estar para ayudar a los vecinos, ya no es una cuestión que piden los vecinos o que pide el intendente en nombre de los vecinos como decimos hasta ahora, ya es algo que le está exigiendo a la justicia y que ahora van a tener que cumplirlo. Nosotros continuamente, cada vez que vemos que un vecino, ya sea por Twitter, por Facebook, por una llamada telefónica, nos comunica que hay un corte, inmediatamente llamamos a Desur, lo que no es tan inmediata es la respuesta de Desur, por eso no hemos tenido en este caso más remedio que hacer algo que la verdad que no nos gusta, tener que recurrir a la justicia para algo que se pueda arreglar de buena gana, con buena predisposición. Nosotros estamos dispuestos a ayudar, a coordinar toda esta tarea, pero ese Desur es la que tiene que poner los recursos y no los pone. Por eso, bueno, esta vez la justicia se los está exigiendo.